Hola, mi vídeo es de Twittester ¿Qué haces, Pepa? Pues estamos aquí haciendo cola para subirnos en la Super Noria Porque me encanta la Noria y dar muchas vueltecitas Y estoy la primera Sí, llevo tratando haciendo cola Me he venido súper pronto, antes de que abran ¡Oye, hola, Susisip! ¡Oye, oye! ¡Oye, Cecebra! ¡Perdón! ¡Oye, Cecebra! Pensaba que era Susisip ¡Se me han colado! ¡Se me han colado! ¡Oye, que yo era la primera! ¡Que yo era la primera, Pepa! Bueno, Pepa, no pasa nada Sí pasa que se nos han colado todos Bueno, ahora me voy a subir ¡Hola, Emili! ¿Qué haces? ¡Ay, Emili! ¡Elefant se me ha colado también! Pero bueno, se me está colando todo el mundo ¿Dónde está el feriante? ¡Feriante! ¡Feriante! ¡Que se me están colando! ¡Que yo estuve un rato haciendo cola para subir a la Noria! Bueno, venga, a ver, que me subo ¡Ay, ya se ha subido, Candy! ¡Ay, se ha caído! ¡Ay, Candy, te has caído! ¡Te has caído de la Noria por querer colarte y subirte muy rápido! Al final se sube todo el mundo a la Noria y yo no ¡Uy, Cecebra se ha caído también! Os estáis cayendo todos de la Noria porque va muy rápido Y os habéis subido todos y yo no Pero bueno, por lo menos queda un sitio Que ahora me voy a subir perfectamente A este sitio que hay aquí vacío de la Noria Venga, que ya es mi turno ¡Ay, hola, George! ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡Ay, ese salto! ¡No! ¡Ay! ¡Me se ha colado a ellos también! ¡Yo se me ha colado! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero subirme a la Noria! ¡Uy, va muy rápido, eh, la Noria! ¡Uy, va muy rápido! ¡La Noria se ha estropeado! ¡Se gira! ¡Se para! ¡Se gira a toda velocidad! ¡Ya se para! ¡Uy, esta Noria está estropeada! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos mareamos! ¡Que nos mareamos! ¿Ves? Pues eso pasa por colaros Si no subierais coleo Estaríais haciendo cole Y veis como me mareo yo ¡Peppa! ¡Es tu turno! ¡Ay, que se ha caído alguien! ¡Ay, que se ha caído el oso panda! ¡Ay, yo no quiero subirme a la Noria! ¡Yo no quiero... ¡Ay, George! ¡Ay, me he hecho pupa! ¡Yo no me subo a la Noria! ¡Ay, dos huecos libres, Peppa! ¡No, no, no! ¡Yo no me subo a la Noria! ¡Que da muchas vueltas! ¡Adiós!